Las recompensas del juego. Ahora vamos a hablar de la importancia del cariño. Algo que se le olvidó a la neurociencia, a la psicología y muchas veces también a la educación por décadas. Y es que no sé por qué pensamos que el amor, el cariño, el quererse, el necesitar a otros era algo malo y lo dejamos a un lado y que eso era más poesía que otra cosa. Y nos comenzamos a dar cuenta que en realidad el secreto de la vida y de vivir bien tiene que ver con tener relaciones sociales fuertes, de apoyo. Esto es masivo. Ustedes no se imaginan ahora la cantidad de charlas que me piden para empresas y para una cantidad donde enseñémosles a las personas a afiliarse unas a otras, a apoyarse unas a otras, a generar confianza entre ellas. Es fundamental, ¿no? Y eso nos lo explica Pancet a través de este sistema. El sistema del cuidado, el de la seguridad, el de la filiación. ¿Cómo se siente el sistema de care systems? Como el sistema del cuidado, del amor, de la vinculación. Este sistema se siente a través de... Uno comienza a sentir incluso los animalitos. Eso es propiedad de todos los animales. Todos los mamíferos, pues son mamíferos, no solamente porque es leche, sino son mamíferos porque tienen la capacidad de cuidar de sus crías. O sea, las crías de los mamíferos son animales muy vulnerables. Una ratiga que sea dejada por ahí sin cuidado se muere. O sea, no sé si ustedes han estado en fincas o algo donde hayan animales recién nacidos y que principalmente mamíferos. No tanto pollitos, sino mamán mamíferos. ¿Qué tan vulnerable es un perrito recién nacido? Un caballito recién nacido. ¿Pueden vivir por sí solos? ¿O necesitan cuidado? Cuéntenme. ¿Nadie ha visto un animalito? No necesitan de la mamá siempre. Necesitan de... De hecho, normalmente son unas mamás que no permiten que nada se les acerque, ¿no? Gaticos y demás. Incluso hay otros animales cercanos que pueden nacer las veces de mamá, ¿no? Porque estos animalitos emiten unos olores que cambian el cerebro de las madres, incluso así no sean sus propias madres. Se ha visto que otros animales, incluso en humanos pasa, pueden comenzar a lactar cuando hay bebés cerca, ¿sí? Y se activan todos estos mecanismos de cuidar las crías y hacer nido, ¿sí? El amor maternal, instinto maternal, dirían algunos. No es un instinto, propiamente dicho, pero sí es una tendencia biocultural muy fuerte, ¿no? Eso se siente como... O sea, no hace falta ser madre, ¿no? Pues para sentirlo, porque todos hemos tenido relaciones sociales de cuidado. Nos han cuidado y hemos cuidado de otras personas, ¿no? Cuando nosotros, cuando se activa este sistema, uno se siente seguro. Eso es lo primero. Este sistema lo hace sentir a uno casi que invulnerable. Lo hace sentir a uno que no hay peligros. ¿Sí? Se hace sentir... Genera sensaciones de ternura, como... Pimpollo. Antes en el tesoro del saber, que ya no lo ven. Y cuando tú te sientes seguro, tierno, confías. Entonces se generan sensaciones de confianza mutua, confianza en los demás. Condescendencia. Algo importante, y no lo mencioné con el sistema anterior, pero así funciona, dado que también tiene que ver con... Con endorfinas, genera analgesia, es decir, quita el dolor. Por eso no hay mejor analgésico que el sana, que sana colita de rana. Yo no sé si en Argentina lo digan así, pero en México, en otro lugar, que en Colombia es muy común eso, ¿no? Claro, o sana, sana colita de rana. Si no sanará hoy, sanará mañana. Los latinoamericanos somos unos duros en consentir. Por eso nos quieren tanto. Somos súper consentidores. Exactamente. Y también, en términos de moralidad, vemos que cuando este sistema se activa, las personas tienden a ver a los demás como honestos, como confiables, ¿no? Incluso hay unos análisis bioculturales y sociales bien interesantes sobre este sistema. Que aquellos lugares del mundo en el que hay economías, por ejemplo, más robustas, si hay una postura bioeconómica sobre esto, es porque este sistema está más tonificado. Porque las personas confían más unas de otras e invierten más, ¿sí? En cambio, en los lugares donde hay más violencia, donde hay más desconfianza, este sistema tiende a estar menos activo, menos tonificado, y las personas se roban mutuamente y no confían unas a otras, ¿sí? Esto también, por ejemplo, se ve cuando tú eres un buen líder o un buen vendedor, pues logras que los demás confíen en ti. Pero hay personas que inspiran desconfianza, entonces no logran activar en los demás este sistema, ¿sí? Lo mismo pasa para las aulas. ¿Qué tanto hacemos que nuestros estudiantes o pacientes nos quieran? Se sientan cuidados. Muchas veces hay profesores que creen que esto no es importante. Es que usted vino a trabajar en empresas o usted vino a estudiar o simplemente usted, yo soy su paciente y tengo que ser objetivo. No, necesariamente. Con seguridad la terapia va a ser más eficiente con la intervención. Si tú generas empatía, es un report, o el paciente confía en ti y te ve como una figura que le va a ayudar y que le está dando apoyo social. Eso es fundamental, ¿sí? Este sistema tiene que ver con conductas de calma, de cuidado, de protección, de cooperación, de altruismo, de ayuda mutua, conductas prosociales, generosidad, ¿sí? O sea, las personas están ya estudiados. Cuando se activa, cuando se estimula la liberación de endorfinas, o cuando se activa este sistema de endorfinas no, sino de oxitocina, que acá el neurotransmisor es oxitocina, cuando se activa el neurotransmisor oxitocina, esta neurotransmisión basada en oxitocina, se ha visto que las personas se vuelven más generosas, ¿sí? Y eso está súper estudiado también en esto que les digo de la economía, de la neurociencia afectiva aplicada a la economía, ¿sí? Es bien interesante. Entonces, si van a pedir un préstamo, o si le van a pedir plata a alguien, ¿sí? Pues primero tienen que hacerlo que se sienta cuidado, ¿sí? Y cómo se activa este sistema, una buena sonrisa cálida, un abrazo, una palabra bonita, ¿no? Ustedes ya saben cómo hacer que los ayuden o les den préstamos. Un contacto social. ¿Quiénes de ustedes son católicos? En la misa, en la misa católica, ¿cuándo pasan la limosna? ¿Después de qué? ¿Algo pasa antes de que pasen la limosna? El saludo de la paz. El saludo de la paz. Eso no es fortito. ¿Qué pasa cuando uno se estrecha las manos, y más en todo el contexto espiritual de la misa? Tú te sientes generoso, sientes la necesidad de donar, de dar, ¿sí? Lo mismo, imagino que pasará en otras iglesias. Cuando entran en este estado de unión, de comunidad, de paz, de fervor religioso, el sistema, si tu nesinérgico está, que revienta. ¿Y qué pasa? Venga el diezmo, venga la donación. ¿Qué pasa? Hay también un estudio muy bueno, un par de discusiones muy chéveres, que dicen que, en últimas, la noción de Dios y la necesidad de espiritualidad y de contacto divino está relacionado con el sistema de oxitocina. Y es una extensión de sentirnos cuidados y protegidos en todo momento, en calma. Y eso es bueno. Y dicen la importancia de la religión para mantener la salud mental, dado que sentirnos cuidados, protegidos, permite controlar mejor las emociones del estrés, de ansiedad, afrontar mejor el mundo en épocas de desafío. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a nivel de neurotransmisores y demás, entonces está el sistema de oxitocina, el sistema de vasopresina, los estrógenos, la dopamina, la prolactina, están incrementando las endorfinas, y se desactivan un poco todas estas hormonas relacionadas con la ansiedad, con la activación, con la angustia. Esto está relacionado con el sistema parasimpático, por ejemplo. Cuando se activa más con calma, en alimentación, en acicalamiento social. ¿Sí? Y las situaciones de estrés, cuando yo le pido a una persona que responda rápido y que tenga que estar atento, y hágale, y hágale, y hágale, y hágale, desactivan este sistema. Cuando yo les doy pausa, que discutan, que socialicen, que trabajen cooperativamente, activan mejor este sistema, ¿no? No sé si se está dando cuenta la influencia en términos de rehabilitación y en términos de educación. Todas las didácticas cooperativas van a favorecer el sistema oxitocinérgico y la calidad de vida, y darle sentido a la vida. Mientras que todas las estrategias basadas en lo individual, en la competencia, lo van a desactivar. Todo lo que implique atención sostenida y estar atento por mucho tiempo, desactiva el sistema de cuidado y nos sentimos presionados y desprotegidos. Cuando yo le doy paso a la socialización y que hablemos y charlemos y discutamos y resolvamos en conjunto, se activa y reduzco la presión sobre el sistema atencional. Entonces, tal vez no necesito pastillas para el TDAH, necesito cambiar la didáctica del salón y dar más paso a la cooperación y al trabajo grupal, el juego, y no tanto al estar focalizado y sentado en una silla. ¿Sí? En mamitas, pues esto es inmediato, esto hay todo un recableo del cerebro dedicado a cuidar a sus hijos, que permite que ellas incluso identifiquen muy rápidamente a sus bebés, así no lo sepan, a partir de los olores, y que los bebés comiencen rápidamente a buscar el pezón para generar este vínculo, esta armonía, esta biosincronía. Actualmente hay más investigaciones, es un tema que a mí me apasiona realmente, y son el de las sincronías bioconductuales. ¿Sí? Realmente estas personas, a través básicamente de la modulación de este sistema de cuidado, sus cerebros, sus cuerpos, sus corazones, sus hormonas, entran en sincronización. De tal forma que en esta sincronización, el funcionamiento de la mamá comienza a organizar y a jalonar el funcionamiento del bebé, permitiéndole que él vaya construyéndose, emergiendo como un ser humano. O sea, uno no nace siendo ser humano formado. Se va construyendo y se va organizando como ser humano a partir de las relaciones sincrónicas que establece con los cuidadores durante, tempranamente, pero también durante el preescolar y el escolar. ¿Sí? Esto a mí me parece hermoso. Y es lo que yo estudio, ¿no? Es donde yo hago mi investigación y donde me enfoco casi siempre. Bien, entonces estos son los experimentos que entonces hemos, se ha visto como las mamitas, esto media, el reconocimiento de algunos componentes de la mamá, como cuando se activa el sistema de cuidado, se desactiva el sistema de alarma y el mundo tiene otro tono, el mundo se ve menos agresivo, el mundo se ve más ameno, el mundo se ve más tranquilo. ¿Sí? En cambio, cuando yo activo el sistema de alarma, es difícil ver a los demás como personas confiables y dignas de ser cuidadas. Y aquí ahora más adelante, cuando veamos todo lo de estrés, vamos a hacer esa discusión acerca de, bueno, ¿qué está pasando en los colegios? ¿Qué está pasando en los consultorios? ¿Será que estamos teniendo contextos demasiado amenazantes y agresivos con toda esta cuestión de la nota, de la tensión, del resolver la tarea rápido, de la competencia? Bien, pero no todo puede ser bueno, muchachos. O sea, no todo puede ser bueno. ¿Sí? El lado oscuro de la oxitocina y el cuidado es la monogamia. ¿Sí? Esta vaina, nada que hacer. Cuando este sistema se activa muy fuertemente, nos hace monógamos, como estos ratoncitos que establecen una pareja de por vida y para toda la vida. ¿Sí? Nunca más van a tener otras parejas sexuales, porque tienen una muy alta cantidad de receptores de oxitocina. ¿Sí? Pero nosotros, como primates, no tenemos toda esta cantidad de receptores de oxitocina, entonces eso dura un ratico, ¿no? Entonces eso dura solamente como el primer mes del enamoramiento. Después es con esfuerzo y trabajo dedicarle a la monogamia. Muy bien. ¿Y si alguno de los ratoncitos se muere? Se quedan viudos para toda la vida. Creo que también pasan muchos pingüinos, ¿no? Bueno, yo a ustedes los quiero mucho, entonces les voy a hacer liberar oxitocina. Por favor, enfóquense en la pantalla. A ver, sí, déjenlo salir. Dejen salir el... ¡Ah! ¡Ah! Miren esta belleza. ¡Ah! ¿Qué tienen en común todos esos bichos? ¿Todos esos bichos tienen en común... Son bebés. ¿Qué son bebés? ¿Y qué tienen en común los bebés? De todas las especies. Ojos grandes, caritas, rechonchas... Sí, pero pues la ternura es lo que te genera. ¿Pero por qué una cosa te genera ternura? Porque sus ojos son grandotes, porque sus caras son redondas, los cuerpos son rechonchitos, son gorditos, peluditos, ¿sí? Y la configuración facial y del cuerpo pequeño, eso activa el sistema oxitocinérgico. Y cuando activa el sistema oxitocinérgico, te da ternura, ¿sí? Y es el secreto de muchas de las caricaturas. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que vean a sus esposos, no los vean como gordos. No están gordos. Son tiernos. Se va a poner contento. Eso le voy a decir a mi marido. ¿Qué partir de ahora? ¡Mírame! Uno se engorda por su bienestar emocional, por su bienestar cerebral, y es para hacerle generar oxitocin y que se sientan más protegidas y tiernas. Muy bien. Bueno, yo, recuerden siempre que el neurotransmisor es una parte de la historia, que en realidad lo importante no es ni siquiera el neurotransmisor, sino el receptor, ¿sí? Que cambios en el receptor de verdad explican más cambios en la forma de sentir, de desarrollarse, de funcionar. Con respecto a la oxitocina, pues tiene un receptor que se llama el receptor de oxitocina. Y el receptor de oxitocina, pues, es producido por un gen. Entonces, hay variaciones genéticas que explican las variaciones en términos del funcionamiento de la vinculación, de la monogamia, de la empatía, de las habilidades sociales. Este lugar que vemos acá es un punto del gen en el cual puede haber una mutación. Una mutación, no, un polimorfismo. ¡Qué pena! Y ese polimorfismo, recuerden que es que se comparte con más del 1% de la población. Tú puedes tener acá una adenina o una guanina. ¿Sí? Y variaciones entre los que tienen adenina y, o sea, como son, o sea, que son homocigotos para, por ejemplo, acá para adenina. O sea, que mamá y papá les dieron adenina en este punto. ¿Sí? Vemos que las madres son mucho menos cálidas. ¿Sí? Las madres que tienen esta característica genética suelen ser evaluadas y vistas como menos cálidas. En cambio, las que tienen doble G suelen ser vistas como muchísimo más cálidas, como más confortables, más amorosas. Esa calidad es amorosa. ¿Sí? Y a los padres no importó tanto qué tipo de genes tenían. ¿Sí? Entonces, la genética también influye sobre cómo somos, ¿no? Vemos acá también que mujeres con alelo, otra vez, las que tienen el A, ¿sí? Tienden a ser mucho más ansiosas, menos, también pueden ser menos cálidas. ¿Sí? Suelen generar más depresión materna, les preocupa más la crianza como que sean buenas madres, no fluyen tanto. ¿Sí? Y todo esto parece que está relacionado con lo que han vivido, no solamente con la genética, sino lo que han vivido durante su niñez, su vida, ¿no? Entonces, parece que las personas, depende de si recibieron más o menos relaciones cariñosas en la niñez, si recibieron más o menos maltrato, violencia intrafamiliar, esto va a cambiar también cómo los genes se expresan y quiénes somos en términos de cuidado, de relaciones sociales, de amor, de cariño, de tipo de vinculación. ¿Sí? Esto modifica el funcionamiento del cerebro y demás. Incluso yo sobre esto hice mi tesis de doctorado y los resultados fueron muy, muy interesantes en términos de dependiendo qué gen tengas y cómo fue tu niñez, en adolescentes va a cambiar su vida emocional y social y cerebral. Yo estudié todo eso. Después les cuento un poco más, en algún momento viene esa carreta, ¿sí? Relacionado con este receptor de oxitocina. Y bien, hasta ahí nuestro sistema de cuidado.